A nosotros nos dejó gratamente sorprendido, a mí, el acto de inauguración, porque eso es lo que buscamos. Hay una presencia de políticos, hay una presencia de autoridades de la región. Las palabras que dijo, por ejemplo, el rector realmente nutren la parte, digamos, filosófica o la parte teórica, digamos, de la red, en el sentido en que él habla de un orden más bien de las políticas públicas y diseño. Eso nos dejó, digamos, un mensaje de que se entiende, que se entiende que no es primero el diseño y el diseño por el diseño, sino que estamos primero al servicio de la gente. No es una respuesta para darla drásticamente, ni tampoco de manera absoluta. Lo que sí podría decir, más que el agrado de avance entre una y otra, es que todos los países latinoamericanos tienen más o menos los mismos problemas, tienen las mismas necesidades, tienen las mismas falencias y están todos trabajando precisamente en tratar de solucionar todo lo anterior o tratar de satisfacer todo lo anterior. De este común denominador de experiencias que se están dando en tratar de que todos quieren incorporar políticas públicas para el diseño, que se incorpore fuentemente el Estado en la realización, configuración y ejecución de esas políticas públicas, es el empeño en que estamos en todos. Yo lo único que podría decir es que en el caso chileno ha habido un avance, puesto que a diferencia de otros países, no hay un ente público ya instalado en el Estado y Chile Chileo tiene, que es el área de diseño que está instalado en el Consejo Nacional de la Cultura, futuro Ministerio de Cultura. El primer balance positivo es que tenemos ya el sexto encuentro. El otro balance es que somos cada vez más países los que participamos, que podemos compartir información y que a partir de compartir esa información todos crecemos. Creo que tenemos muchos problemas en común y podemos compartir las soluciones que hemos encontrado en cada una de nuestras regiones para que los otros que empiezan a encontrar los mismos problemas puedan avanzar más rápido. Es un orgullo para nosotros como Universidad del Bio Bio haber contado con la confianza de la red de políticas públicas y diseño para organizar este sexto encuentro de políticas públicas y diseño. Ha sido relevante, puesto que se han incorporado nuevas organizaciones promotoras del diseño a nivel latinoamericano y también un nuevo país que es Brasil. En términos regionales y nacionales también ha sido muy importante para nosotros por la participación de las autoridades. Recordemos que ayer participó el alcalde, autoridades de Corfo, de Innova, del Consejo Nacional de la Cultura, lo cual es muy interesante porque significa de alguna manera que las autoridades están apoyando iniciativas que tienen que ver con el diseño y para el diseño de las políticas públicas son necesarias para poder impulsar la disciplina.